¡Muy buenas chavales! ¡Atención! Noticias de última hora, Maxim Huerta defraudó a Hacienda, 218.000 euros según el medio El Confidencial, con una sociedad además que montó en 2006 cuando la época dorada del programa de Ana Rosa. Unas malas noticias que han impresionado muchísimo, sobre todo cuando acaba de ser elegido como ministro de Cultura y Deporte, por este nuevo gobierno de Sánchez y sinceramente que empieza un poco mal, vamos a decir. Yo siempre he dicho que no me gusta el perfil de esta persona, no porque haya sido presentador de Prensa Rosa ni de un programa de Telebasura, de Telecinco, sino por el hecho de que me parece que es una persona que no representa a la cultura en general, creo que representa a las personas que se creen inteligentes y son un poco pedantes y sinceramente ese perfil no me gusta para un político, no sé. Yo creo que ante todo tienen que ser personas honestas y humildes y ese perfil no encaja mucho con este señor, ¿no? Según la noticia del Confidencial, a través de esta sociedad limitada que os mencionaba, el nuevo ministro de Cultura y Deporte se vio obligado a pagar 360.000 euros por fraude no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación. Y es que, al parecer, existen sentencias que dictaminan todo lo que está hablando el medio digital y habla, por ejemplo, de que se han desvelado ejercicios de 2006, 2007 y 2008 donde Maxim Huerta defrauda al fisco cuando trabajaba en el programa de Ana Rosa Quintana y hay que decir que existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia emitidas en mayo de 2017 a las que ha tenido acceso ese diario y cuyo análisis ha sido consultado por varios expertos en legislación fiscal. La inspección de Hacienda concluyó en 2012 y decían que había defraudado 798.000 euros por medio de al máximo profesionales de la imagen social limitada de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006 y que se liquidó a finales de 2016, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis de todo esto, ya habrá tiempo para que se sepan más cosas. Al parecer, Maxim Huerta, de momento, ahora de ahora, no quiere dimitir. Dice que no está de moda pagar al fisco y que hay muchas cosas que arreglar. Sinceramente, me parece un poco increíble, ¿no? Que un gobierno socialista haga esto. Quiero que comentéis, opinéis, dadle like al vídeo, suscribos con campana y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!